Bye for Mustang V6 2006 with supercharger and everything Ahí está Santi, ahí está tu carro 1, 2, 3, 4, 5, faltan los otros dos que van a recoger ahorita y se van El carro te llega o el jueves en la tarde o el viernes en la mañana Pero ahí está, yo te mando todos los datos, la confirmación Ahí está el video, las placas del coso, como va a llamar la compañía Todo el rollo, ok? Hablamos, cuídate con eso